¡Al fin de semana de vacaciones! ¡Hey! ¿Quiénes? Estamos aquí de regreso imaginando cómo se han visto y como lo han visto estoy muy feliz de que ya terminé el semestre fue muy pesado, tuve muchos trabajos, entonces me estresé mucho pero ya finalmente terminé mi semestre solo me falta entregar trabajos finales pero prácticamente ya estoy fuera y de vacaciones, entonces quise hacer un video para compartirles mi alegría y para que a todos los que ya les falta poco para salir de vacaciones, denle manita arriba en este momento. Bueno, el día de hoy les traigo un video como lo han visto en el título que se llama Los 5 series que no he leído pero que quiero leer. Esta idea la saqué de Jessie the Reader, les dejo el link aquí abajo de su canal, de su video y de El Easy Books, también les dejo el video de ella donde ellos hablan sobre 5 series o sagas o trilogías que han querido leer pero que simplemente no lo han hecho todavía y se me hizo algo bien padre y como que entretenido de hacer algo relajado entonces dije yo también lo voy a hacer La primera serie que tengo ganas de leer es la de serie The Ugly's de Scott Fitzgerald porque al principio a mi no me llamaba la atención de hecho vi los libros cuando recién salieron y yo la verdad no quise leerlos pero he visto varias reseñas y mi amiguito Andy dice que le gusta mucho entonces dije bueno pues voy a a tratar de comprarlos pero quiero comprar el box set completo es para tenerlos todos de uno y leerlos en un solo jalón entonces no he podido pero espero pronto poderlo comprar la otra saga que quiero leer es la de Iron Fade que también es lo venden en un box en los 4 libros y también quiero comprarlo así porque como que prefiero tenerlos todos así de una y no andé comprando uno por uno porque luego me estreso o de que me deja la sensación de que quiero leer el siguiente y no lo tengo entonces por eso tampoco lo he comprado otra es la de de Souls la saga de Soul Seekers de Alice de Noelle que es la nueva saga en la que está trabajando ella es la creadora de la saga de los Immortals pero pues ya sé que a muchos no les gusta pero a mi me gustó y aparte esta idea nueva como que me gustó más de la anterior la cuarta serie que quiero leer esta es como que porque vi la película y como que vi la película y dije quiero leer los libros porque sabía que eran libros y esa es la saga de The Lemonade Sneakers una serie de eventos desafortunados que venden la saga completa de 13 libros en un box pero están super caros en hardcover de 100 dólares pero decidí que lo voy a comprar uno por uno o los boxes de 3 en 3 pero ahorita voy a comprar el de The Lemonade Sneakers The Beginning of A End que me lo encontré y nada más son en 3 dólares entonces dije es mi oportunidad para empezar entonces mi próxima compra va a estar en ese libro y por último la última saga que quiero leer es la de Kira Kass bueno no sé si es esa creo que es tecnología la de Kira Kass de la selección y de Elite y no sé cómo se llama el otro pero que me llama mucho la atención y tampoco lo he comprado simplemente porque se me ha pasado porque también quiero comprar otros libros pero son libros que quiero leer me llaman mucho la atención la idea el concepto que abarca pues sí esos son todos los libros que quiero leer y que no han leído eso es todo para este video espero que les haya gustado que me quieran dejar en los comentarios o una video respuesta de los libros que ustedes quieren leer pero no han tenido tiempo de leer o no han podido comprar y pues recuerden que tengo Facebook Twitter Goodreads y el blog y que todos los links se los dejo en el turrudo aquí abajo y que estés imaginando con los libros aquí yo soy Adriana y que nos vemos hasta la próxima Bye